¿Tu mejor amigo se está haciendo viejito? Los perritos viejitos necesitan de mucho cariño, paciencia y más atención. Un lugar tranquilo y cómodo en el que puedan descansar. Llega un momento en el que tu compañero de vida ya no tiene la misma energía. Se mueve más despacio y disminuyen sus sentidos, como visión, audición y olfato. En la sección de peludos, te explicamos los cuidados necesarios para que tu perrito, que es mayor, tenga una calidad de vida saludable. Por lo general, los perros de raza pequeña llegan a la vejez aproximadamente a los 9 años y los de raza grande a los 6, aunque las condiciones también acortan su vida y provocan que tenga una vejez más temprana. Por ello, toma en cuenta estos 5 consejos para tener tranquilo y feliz a tu peludito viejito. Número 1. Cuida su alimentación e hidratación. En el mercado, hay alimento senior para perritos que contienen más fibra y menos calorías para mantener su salud y peso saludables. Recuerda que un peso adecuado puede alargar hasta 2 años la vida de tu peludito. Consíguele un comedero alto, pues podría resultarle incómodo bajar el cuello al plato e incluso podría dejar de comer. Número 2. Que tu perrito haga ejercicio. Aunque notes que se mueve más lento, es importante que le des paseos más cortos, pero más seguidos. Esto le ayudará, pues es probable que tenga que hacer sus necesidades con más frecuencia. Número 3. Cuida su salud dental. Más del 80% de los perros pueden tener algún problema dental. Llévalo al veterinario para que lo revise. Procura cepillarle los dientes con cepillo y pasta especial para perros. Número 4. Cuida la salud mental de tu perro. Es importante que juegues y tengas interacción con él. Dale algún juguete interactivo y llévalo de paseo a lugares nuevos para que estimule su olfato. Número 5. Cuida sus padecimientos. Si tu perrito tiene artritis, adecua los espacios para él. Llévalo al veterinario para que le des suplementos o medicamentos que le alivien el dolor. Recuerda que lo más importante es que le des mucho amor a tu peludito para que tenga una vejez tranquila y llevarlo al veterinario. Ve por el nuevo número de tu revista TV Notas o entra a tvnotas.com.mx y checa estos y más consejos para mantener feliz al rey de la casa.